Súmate a Alas para el Cambio. ¿Tienes conocimiento de que una amiga está con su agresor? Por favor, ayúdala. Escríbele todos los días. Puedes ocupar cualquier medio. Dile que puede hablar a Locatel al 5658-1111 y pedir ayuda psicológica y de emergencias. Escúchala y, por favor, no la juzgues. Ella está en riesgo. Súmate a Alas para el Cambio.